Brindaré como es debido a la porfía escolar, porque supo despertar a los que estaban dormidos. Los políticos podridos, la corrupta institución. Ya se escucha la canción que resuena a todo grito por un nuevo plebiscito y nueva constitución. Póngale nomás. Oye, un honor, ¿eh? A ver si es cierto. Rájale la confuna, bochito. Rájale la confuna, bochito. Que vivan los estudiantes. Destaparon, destaparon el engaño. Destaparon, destaparon el engaño. No solo, no solo los treinta pesos, sino que, sino que los treinta años. Que vivan, que vivan los estudiantes. Destaparon, 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 destaparon. Y Gustavo, gatita, lo hizo presente. Al pueblo doy mis ojos, pa' que despierte. Y Gustavo, gatita, lo hizo presente. Pa' que despierte así. Pa' que despierte así. Y don Gastón, le pide a los chilenos. Más corazón, más corazón. Por la constituyente, pide la gente. La, 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 la. Ahí tení ají pa' tus calditos. Bueno, estamos, comenzamos este nuevo ciclo de Ciclo en el Sol con Cueca. Ya estamos en la, nuestra versión, nuestra versión de septiembre. Siempre dirigido a nuestra comunidad de Villa O'Higgins, de Colegio Sol del Illimani, pero a la comunidad de Intillimani también. Y con, con la hospitalidad siempre de la Fundación Dele del Carril. En esta casa de la hormiguita en Michoacán de los Guindos. Tenemos un invitado que ya, que ya se presentó y que todos conocemos y queremos, digamos. Daniel Muñoz, así que vamos a conversar con él. Hay muchísimo que conversar con Daniel porque es una persona, como todas las personas, más multifacéticas. Tendemos siempre a encasillar a la gente y resulta que la gente de repente nos sorprende, teniendo muchísimas más, más habilidades y más actividades e inquietudes que las que nosotros le atribuimos. Entonces, Daniel, un gustazo. Jorjito. No, el gusto es mío. Apenas ahí me dice, hola, Jorge, te quiero invitar al próximo. Ya vamos. Vamos. Al tiro, al tiro. Qué bien. Bueno, hemos tenido, este año hemos tenido invitados bastante excepcionales. Por su, bueno, por su, por lo que ellos hacen, en lo que se destacan y se han revelado además en estas conversaciones como. Ah, mira. Como, claro, como. Todo quedó escrito ahí, todo escrito ahí. Y eso es lo que a mí me hace, lo que a mí me hace pensar y decir esto. O sea, nosotros siempre tratamos de ver a la gente en esto, digamos. Bueno, tenemos una entrevista más adelante también con una muchacha que es seleccionada de la selección chilena de fútbol femenino. Ya, una de las chiquillas, ya. Y también ella, ella, todos dicen, bueno, juega fútbol bien, hace goles olímpicos y todo, pero es una persona extraordinaria. Bueno, tengo mi libretita porque antes lo tenía en el celular y todos me decían, oye, pero estáis chateando mientras. Sí, pues eso es pura insolencia, si el celular ya es otra mano más, pues, bueno. Tener tú eres un provinciano. Sí, cada vez más capitalino, pero sí, con corazón provinciano, sí. Porque yo quiero ir y tratamos de ir hacia los orígenes. ¿Por qué? ¿Por qué alguien hizo lo que hizo? ¿Cómo llegó a hacer lo que es, digamos? Tú vienes de San Fernando, de la zona central, de la zona guasa. De la gran, de una zona que es un reservorio cultural importante en la identidad de Chile. A veces demasiado dominante también. Es como un sector bien latifundista, hoy en día más que nunca. Es fuerte, pero sus orígenes son campesinos, digamos, de rulo así. O sea, en mi infancia me crié en San Fernando cuando San Fernando era más pueblo que ciudad. Se mezclaban. No había mucha frontera entre el campo y la ciudad. ¿Y por qué en San Fernando en esa época, pensando en esa época precisamente, porque hoy día un poco con los medios de comunicación es difícil hablar, como se podía hablar antes, de ruralidad o de lejanía incluso. Pero por qué... ¿Dónde te vino el bicho artístico, digamos? ¿Por qué llegaste al artístico, al teatro particularmente? Sí, bueno, fueron varios, yo creo, varias cosas. En mi casa había harta música. En las fiestas familiares la música siempre estaba presente por la familia de mi padre. Bueno, mi padre era baterista. Falleció hace unos años atrás, baterista. Tenía su grupo, digamos, con el cual iban a las fiestas ahí populares. Hacían de todo. Eran los canapés de la fiesta. Música tropical, tangos, rancheras, cuecas, de todo. Y yo, cuando chico, siempre participaba de los ensayos, que lo hacían en la cocina de la casa. Ahí tenía la batería, llegaban los músicos, pasaban todo el día metidos y yo... La música ahí presente. No solo la música folclórica, sino que la música en general. Y mi abuela me di cuenta un día que hubo una fiesta familiar que era cantora. Pero como buena cantora chilena se hacía de rogar. Nunca la escuché cantar, salvo esa vez. Y me sorprendí de que mi abuela agarró la guitarra, la puso para aquí, se puso a cantar para atender a los invitados. Me sorprendí. Un tío cura, que es su hijo, mi tío, hermano de mi padre, es sacerdote. Y tocaba el acordeón. Sabía muchas cosas de acordeón. Entonces, la música y el contacto con la música criolla, la música tradicional, la música chilena, siempre estuve en tonaje, en cueca. Y la fiesta familiar, digamos, que duraban varios días, donde se hacía todo en las casas y a cierta hora ya vamos corriendo los muebles, abriendo canchas y vamos con el bailoteo. Todo música envasada, discos así, cumbias, que se yo, rancheras. Y al final ya cuando los ánimos estaban más o menos enardecidos, cueca. Un disco de cueca, pa, y ahí métale cueca. Y a mí me cargaba porque no sabía bailar cueca ya, que salga Danielito bailar cueca ya. Y así no me gustaba mucho, pero lo que escuchaba, las cuecas que escuchaba, me fascinaban. Era un disco muy específico y ese disco me marcó a esta especie de reencuentro con la cueca muchos años después. Claro. Pero ¿y por qué tú viniste a Santiago a estudiar teatro? Claro. ¿Por qué elegiste el teatro? Eso fue el colegio, el Instituto Marista de San Fernando. Ahí me eduqué en los buenos hermanos Marista. Hay que decirlo. Eran buenos profesores, buenos docentes. Y yo tuve mucha suerte de que era una época en que el Instituto era muy humanista. Había mucha actividad. Había música, teatro, mucha actividad extraescolar. Y tuve la suerte de tener un gran profesor maestro, Pepe Contreras. Y nos hicimos muy amigos. Y con él tuve mis primeros contactos con el teatro. Él armó un grupo de teatro en el colegio y me metí. Ahí recibí mis primeras nociones de cómo actuar. Y me encantó, me encantó. Siempre me había gustado estar en un escenario, ya sea un grupo de música o recitando. El escenario me encantaba, el nervio del público, así el miedo, esa energía. Arriba la mesa. Arriba. Me encantó, me encantó, me encantó. Desde, la verdad que desde bien chico. Pero ahí como que se consolidó. Y gracias a ese profesor, a las clases de teatro en el colegio, decidí estudiar actuación ya a nivel universitario y dedicarme a eso. Hay, bueno, una pregunta que tiene que ver con la gente joven que nos escucha. Los que están pensando, decidiendo qué van a hacer de su vida. Es importante. Yo escuché hablar de ti incluso antes de mi regreso a Chile del exilio. Y todos te señalaban como un actor tremendamente talentoso y promisorio. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? De muy cerca. De cerca lo tenía también, pero no, no solamente de cerca. Sino que había ya una... Yo volví al 88, tú ya estabas en actividad y eras bastante conocido. Me acuerdo de ese retorno, me acuerdo de ese día. Perfectamente. Esa caravana gigantesca, maravillosa. Pero, ¿qué tanto, en tu opinión, tiene que ver el talento con el trabajo? O sea, esta relación talento-trabajo. O sea, el artista en general nace porque tiene que traer algo de semilla, algo de esencia, pero también se hace porque no puede confiar solamente en su talento, en su habilidad innata. Tiene que perfeccionar eso, tiene que estudiar, sobre todo estudiar mucho. O sea, yo en un principio debo reconocer que me confié mucho en mi talento. Pero en algún momento me vi pillado, absolutamente. Me fui quedando atrás porque no basta con eso solamente. Hay que prepararse muy bien y poner a disposición del talento el conocimiento también. Todo lo que otros talentos te pueden entregar para perfeccionar el talento propio. O sea, las dos cosas hoy día, de hecho, cualquier proyecto que yo asumo me zambullo en el estudio. Que para mí eso, con el talento que uno trae, ese talento se siente más tranquilo, se siente más alimentado, mucho más. Y crece muchísimo más si hay conocimiento detrás de eso. Yo, en mi experiencia, distingo dos tipos de... Seguramente hay una variedad mayor, pero dos tipos de actores, actrices. Los que son siempre ellos mismos y los que se transforman en el personaje que son. No sé, murió hace unas semanas, unos días, Jean Paul Belmondo, que era siempre el mismo. Y todos lo queríamos así. Nadie le pedía que se transformara en otro personaje. Exacto. Que él era Jean Paul Belmondo. Pero había... Conocía actores, incluso personalmente, como Jean-Marie Volonté. O, de repente, el buen De Niro, digamos. Sí. Que se transforman completamente y tú perteneces a ese segundo grupo. A los camaleones, le dicen también. Sí, ya. Y se mimetizan. Sí. Eso, digamos, yo creo que ahí tiene que ver un poco con talento. Es una herramienta que uno trae. La capacidad de transformarse, de mimetizarse, más que otros. Yo creo que lo adjudico eso a mi época de cabro chico. A mí me gustaba mucho jugar. Jugaba solo. Veía tele, mucha tele. Tú eres hijo, tienes una hermana, ¿no? Tengo una hermana. Claro. Una hermana. O sea, del primer matrimonio de mi padre, tengo mi hermana, la Muriel. Y después tengo cuatro hermanos más. Ya. Cuatro hermanos más. Y ahí mantenemos contacto también con ellos. En total somos seis. Ya. Somos seis. A mí me gustaba mucho jugar solo. Veía tele, que era como la gran entretención, digamos. Pero cuando me aburría, me ponía a jugar solo. Y me gustaba jugar con los juguetes y caracterizar a los juguetes. Me hacía mis propias películas. Y eso yo creo que me ayudó muchísimo a adquirir herramientas de caracterización. Sobre todo en las voces. En las voces, en la actitud. Eso yo creo que después lo puse al servicio de mis trabajos. Y me sirvió bastante, me sirvió bastante. Pero hay mucha observación también. O sea, uno sin querer está todo el rato observando. Recuerdo una profesora de la escuela de teatro me decía, ustedes, el primer año de escuela de teatro me decía, que ustedes vayan a ver cine, vayan a ver teatro, vayan a los conciertos, vayan a ver óperas, vean, 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 nútranse, aliméntense de todo eso. Que eso en el fondo va a quedar ahí y les va a servir después para volcarlo en las creaciones. Observación, juego, sobre todo juego. Harto jugar, harto. Y bueno, y el resto estudio, estudiar. ¿Y qué papeles prefieres? Dramáticos, cómicos, porque también los has recorrido todos. Bueno, debo reconocer que mi carrera empezó con la comedia. Eso me abrió las puertas. Yo la verdad que no me di cuenta. Fui porque necesitaba la pega. Fui y en el terreno me di cuenta que tenía la capacidad de administrar bien un personaje para hacer comedia. que es bastante difícil, la verdad, porque uno tiende a hacerse el gracioso y ahí es lo peor. O sea, tratar de hacer comedia seriamente, que ese es como el contraste ideal para hacer comedia. Y así uno también adquiere las herramientas para hacer drama. Los grandes comediantes, actores cómicos son muy buenos haciendo. Y al revés, no tanto, no tanto. Existe como, no sé, algo pasa, no sé qué es lo que es, pero no funciona. No hay muchos actores dramáticos que han hecho buena comedia. Bueno, existen sí, pero ese cambio es bastante interesante y es un fenómeno. Ahora, hoy en día, un buen personaje es un buen personaje, independiente si sea tirado hacia la comedia o hacia el drama, la tragedia. Un buen personaje tiene las dos cosas. El drama, que en el fondo es la mezcla justo entre comedia y tragedia, se produce el drama, digamos. Ese género es el que más me atrae. ¿El actor o la actriz dramática? Dramático, claro. Que generalmente se confunde drama con algo denso, espeso, triste. Pero no, el drama es una mezcla precisa entre comedia y tragedia, es el balance. ¿Y tú prefieres cuál a esta altura? El drama, el drama, el drama. Pero claro, un buen personaje, un buen personaje, llega al guión ahí, uno empieza a leer. Y si es comedia y está bien escrito y da la posibilidad de jugar, de crear, de conocer un lugar nuevo, bienvenido sea, independiente que sea trágico, cómico, dramático. Pero el cómico tiene, el comediante, digamos, muchas veces, porque son dos categorías distintas, digamos. Cercana a lo mejor, pero distinta. El comediante tiende a encasillarse en un personaje, digamos. Sí. En el personaje que más hizo reír o el que pegó más. Sí, sí. Yo recuerdo que eso era un problema que teníamos en la escuela de teatro, o sea, en algunos colegas, compañeros que tenían la posibilidad de presentarse a un escenario y les funcionaba bien un personaje, volvían, digamos, con otro trabajo y uno percibía que era ese mismo personaje que se volvía a repetir, que era como un problema que nos pasaba a todos los que estábamos recién empezando. Cuando realmente le achuntábamos algo, era porque le habíamos puesto todo el caldo a ese personaje y se quedaba eso. Y uno se queda intranquilo y dice, pucha, ¿cómo hago para sacarme esto encima? Yo, cuando asumí que eso es inevitable, ahí me relajé y ahí empezó, de hecho, empezaron a surgir cosas nuevas. Uno tiene que relajarse porque siempre hay algo de uno en todos los trabajos que uno hace, como el hálito de vida que uno le da. O sea, tiene que venir de uno, sino eso está muerto. Y tú andas mirando a la gente, ¿no? Yo ya te tengo escaneado totalmente, ya te tengo totalmente escaneado. Ya sé, pero como caminar por la calle y todo ese tipo de cosas. Ya no tanto. No, no, no. Era la época cuando andaba a busquillas. Ahora, yo creo que uno observa siempre, pero no anda pendiente de que está observando. O sea, yo creo que inconscientemente ya la herramienta está hecha. En el trabajo me gusta mucho leer a mí, leer el guión. Y cuando uno va leyendo, cuando lee una novela te vas imaginando, te vas imaginando. Y tú lo vas internalizando. Claro. Ya en los ensayos, ahí cuando uno trabaja con los colegas, digamos. O sea, yo dependo mucho de mis colegas y trato de prepararme para ayudarlos a ellos. O sea, así se produce una especie de diálogo. Claro. Más que concentrado, me gusta estar más atento. Más atento a lo que pasa. Si uno está concentrado, uno se va mucho para adentro. Así no funciona el diálogo. Claro. Te puedes dominar mucho tu parte, pero si no la... Si un monólogo funciona, pero si un diálogo no pasa nada, no pasa nada. ¿Y qué prefieres como medio, digamos? Teatro, televisión, telenovela, cine. Con la pandemia, el teatro, uff, años que no se activa. Pero hoy en día, audiovisual es lo que más me atrae. Es que gracias a los buenos espíritus se produjo esta reapertura. El audiovisual se desbandó. Hay mucha producción audiovisual que se está haciendo en este momento. Cines, películas, series, qué sé yo. Acá en Chile y las productoras están, digamos, a toda máquina y eso me parece genial. Es lo que más me gusta. El trabajo en la serie, que sin ser televisión propiamente tal, es muy cercana al cine. Es un género que es bastante noble y da la posibilidad de hacer un buen trabajo como actor. Sí. Es un género, de alguna manera, siendo antiguo, porque viene de la fotonovela. Sí, claro. Teniendo... Pero un género que se ha reinventado de manera espectacular. Bueno, las plataformas, Netflix, Amazon y todo eso, le dieron un impulso muy fuerte a las series. Muchos actores que solo hacían cine se fueron a las series porque obviamente hay mejor presupuesto y la calidad es mucho mejor incluso que muchas películas. Lo mismo que era, no sé, el teatro antes hacías teatro o televisión. Claro. No podías hacer las dos cosas. O eres actor de teatro, así incumbrado, o eres del mundillo de la televisión. Ahora ya eso se relajó bastante, se relajó bastante. Ahora, es respetar el trabajo para televisión, digamos. No todo, pero sí hay buenas posibilidades de hacer trabajos acabados para televisión. Ya. Después de unas cuecas vamos a conversar de tu parte musical. Ah, ya. Pero en eso tengo una última pregunta en esta parte, digamos. Bueno, ¿cuánta identidad local hace falta, en tu opinión, en la producción audiovisual? O sea, estamos en un mundo, pero nosotros de alguna manera tenemos una responsabilidad, llamémosla cultural. Aunque las palabras sí ya están, todas las palabras están peligrosas, pero tenemos una responsabilidad cultural con nuestro medio. Y de alguna manera también lo que nosotros hacemos tiene una repercusión, ojalá, internacional. ¿Cuánto de...? Porque esto tiene que ver con lo siguiente. Siempre hemos sido, por ejemplo, en la música durante mucho tiempo fuimos imitadores de lo europeo. De alguna manera el cine también. Las primeras películas chilenas querían ser la obra de arte que iba a revolucionar el cine mundial. Ahora todo eso, que haya más producción y todo, ha ido diversificando y tenemos cine muy comercial, y tenemos cine más de autor y todo. Pero ¿cuánto, en tu opinión, de la identidad nacional tiene que estar en esa obra? O sea, yo creo que está absolutamente teñido de identidad. Por mucho que se parezca, digamos, a una película norteamericana o una película europea, es absolutamente chilena. O sea, yo percibo que... O sea, cuando uno va paseando por, no sé, por algún otro país, tú inmediatamente percibes cuando va pasando un chileno. Ni siquiera que hable. Uno lo ve este chileno y la chunta. Esa identidad que no se puede definir, yo creo que ya está. Ya está. O sea, obviamente está teñida de lo mundial. O sea, porque ya la conectividad es un hecho, es un hecho. O sea, yo no comulgo mucho con ese constante quejido de que aquí nunca se valora lo nuestro. Sí, sí. Eso ya para mí ya... Yo me tapo los oídos, no pesco porque siento que no es así. Chile sí tiene una personalidad. Lo que pasa es que hay que reconocerla primero. O sea, sí, el cine chileno, la música chilena, la actuación chilena, el audiovisual chileno, sí es absolutamente reconocido fuera y yo personalmente sí lo reconozco. O sea, todos los trabajos que me toca participar, sin hacer chilenismo, uno ya está haciendo... Claro, sin hacer, digamos, folclor. Sin hacer folclor, claro. Sí, por supuesto. O sea, no es algo que tiene que ver con algo estancado que se tiene que hacer a la par, sino que para mí lo nuestro es algo que está en constante dinamismo. Se está constantemente moviendo sin parecerse a lo otro, pero sin ser ajeno a lo que somos nosotros también. No sé si se entiende, pero es como... O sea, yo estoy absolutamente optimista en que nuestra personalidad está clarita en lo que a arte se refiere. Vamos a seguir con la... Vamos a ver si es cierto. Vamos al salón del piano. Vamos al salón del piano. Vamos al salón del piano. Cuando pienso en este puerto Ay, Rosa, no sé qué pasa conmigo Ay, Rosa, no sé qué pasa conmigo Se hacen al amar mis sueños Ay, Rosa, pongo el cielo por testigo Ay, Rosa, cuando pienso en este puerto Va al paraíso a esconder en sus peldaños Muchas viejas tristezas y un nuevo año Va al paraíso a esconder en sus peldaños Y un nuevo año, ahí sí Y la esperanza de que vengan los tiempos de la abundancia Para soñar despierto, vengase al puerto ¡A navegar, a navegar, chiquillo! Para todas las ingratas Corazón de cartón Que se las lleven a marea Puras mujeres buenas, no No echen los anillos, cabrón, no echen los anillos Ingrata la carta que me escribiste Ingrata le hice un barco de papel Ingrata le hice un barco de papel Ingrata y leche, mares afuera Ingrata son palabras de mujer Ingrata la carta que me escribiste Juguete de las olas Son tus mentiras Correrá el mismo riesgo Lo que me escriba Juguete de las olas Son tus mentiras Ay, lo que me escriba Sin tripulación Es lo falso que dicta Tu corazón Naufraga la mentira Toda la vida Grande la cueca La cueca es... La cueca es cueca Tengo varias cuecas ahí Mira, tengo hartos textos Te los voy a pasar Uno es acerca de la cueca Ya, me encantaría De la cueca que... Sí, sí, sí Que hay quienes la asimilan al jazz Sí, sí, absolutamente Tiene muchísimo eso Pero tiene mucho encanto la cueca Ahora, claro, hay que meterse también Porque esa palabra es correcta Encanto Hay algo como mágico Sí Que se arrastra de los siglos atrás Incluso hay teóricos Que lo asocian a algo mágico Algo mágico De verdad Que algo produce A mí me pasa Uno empieza a cantar Y como que se pone el ojo en blanco Y te va ahí en trance Pasa No, claro El trance además de la forma La forma que se repite Te lleva al trance Sí, absolutamente Y el tiquitiquití Sí, hay una oración De repente en el estadio Cuando aplauden Sí Inevitable Claro Inevitable Se agarra, se agarra Y se te van los pies Y empieza a... Hay algo que... Ahora tú volviste Porque me estaba diciendo Que en tu infancia Escuchaste mucha cueca Sí, claro Y volviste Hiciste tu periplo Digamos De actor De comediante también De... Y... Y de repente apareciste Con esta... Con este Domingo 7 Sí, apareció Domingo 7x7 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 Y... Y... Buscando elementos Para un personaje Eh... Conecté con esta cueca Que escuchaba cuando acabó Los chicos Y fue... Esa conexión Fue más allá del trabajo Como actor O sea... Empezó a... A... A pedirme algo más Y empecé... Digamos... Lo adopté como un... Como un... Como un... Un pasatiempo Una... Y después se transformó En pasión En obsesión Y ya... Hasta el día de hoy Ya es parte de mi... Mi profesión O sea... Me... Me dedico a esto De hecho... Creo yo que... En cierto modo Cuando falta la pega Como actor La pega Cantando cueca O... La palabra músico Es muy grande para mí Pero... Pero sí Hay un espacio Que... Que se abre Y que me permite Digamos... Transitarlo Claro Ha ido... Ha ido más allá De la cueca También naturalmente Claro Sí Inevitable Inevitable Empezar a cantar Otras cosas Gracias a la cueca Digamos... Se... Me dio la confianza Para lanzarme Y el actor ¿Cuánto te ha ayudado ahí? Harto 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 Porque todos los proyectos musicales Siempre ha estado el actor ahí Como... En la puesta en escena Ya En la puesta en escena Y además Uno al cantar Igual está interpretando Está interpretando Con el canto Y lo otro Interpretas actuando Pero siempre estás contando Una historia Siempre estás interpretando Y el... El ingreso a la cueca A mí fue Imitando igual Imitando un poco A los viejos cantores Imitando el estilo El roto chileno Que para mí Un personaje De la historia De este país Importantísimo Y... Ahí empezó Me empecé a conectar Como actor Para poder... En eso yo creo que Es bueno decir A los... A los jóvenes Que nos siguen Que buscan Que no es ningún pecado Imitar Para nada El pecado Es pasarse la vida Imitando Claro Pero uno comienza Imitando Los niños Aprenden Imitando Es una escuela La imitación Es una escuela O sea digamos Todas las especies Adquieren conocimiento Imitando Después Después encuentran El sentido Por qué están haciendo eso Pero claro Es copiar Es como Bueno Aprender también Aprender de la... Es practicando Practicando Y en el sentido De lo transversal Es interesante Porque bueno Víctor Jara Tenía también Esta dualidad tuya Digamos Tipo El teatro Tuvo esta infancia También Su mamá era Cantora popular Tuvo esta infancia Con mucha música Pero después pasó Al teatro Incluso fue mismo Mucho tiempo Fue mismo también Sí Claro Mucho tiempo Y yo creo Que tenía que ver Con su amor Por el teatro Pero su dificultad Para no hablar Como campesino Eso no lo sabía Probablemente Pero bueno Pero pasó Por todo esto Y después Fue fundamental Pero él entró en crisis En algún tiempo Se conseguir o no Seguir con el teatro También Porque su carrera musical Sabía Se disparó Disparado De manera De manera impresionante Pero él En qué sentido Me parece interesante Porque de alguna manera Los músicos chilenos No en general Digamos Pero sí Muchos Músicos Porque los chilenos Somos media Somos media Así O sea Lo contrario De los argentinos El argentino Sale Saca pecho Y se impone Por presencia Yo conozco Harto chilenos Totalmente Uf Sí Pero en general Los cabros Que empiezan a tocar Tocan Y tocan Una cuestión Súper alegre Y están Con el cuerpo Deprimido Entonces Entonces En ese sentido Es bueno Es bueno También Poner la actuación A nosotros Bueno Víctor Víctor Nos enseñó eso Dijo Ustedes están cantando Una canción Épica Perdón Épica Bueno Pónganse épico Y están cantando Una canción Amorosa Pónganse amoroso Y acompañen Acompañen con el cuerpo Con la actitud Un poco lo que están haciendo Que representen Representar Es una palabra Para mí Bastante útil Porque como un abogado Por ejemplo Que representa A su cliente Se transforma En el fondo En el cliente Saca pecho Por el cliente Lo tiene que defender Para que no lo metan preso Bueno Un actor Tiene que defender Al personaje Entonces Cuando va a contar Una historia Que es el personaje Escrito ahí en el papel El actor Tiene que transformarse En el representante De ese personaje Y tiene que hacerlo creíble Tiene que defenderlo Aunque sea El ser más siniestro El actor Tiene que defenderlo Digamos Al cien por cien O sea Esa es la actitud Si uno se pone En actitud De representante Te cambia inmediatamente La disposición Frente a un proyecto Te sales de ese lugar Como apocado Tímido Porque tenés que Defender tu proyecto Claro No lo podés defender así Tenés que ponerte en actitud Bueno Pero Y esto En el sentido De que los Los músicos Piensen que Tienen que defender Su personaje Músico Y no solo Su personaje Y no la música Que están haciendo Exactamente La defensa Bueno Eso te hace valiente Y claro Y para ser valiente Tenés que ser cobarde Si no eres cobarde ¿Cómo vais a ser valiente? Tenés que tener miedo Mi profesor me decía Usted se sube al escenario Y si no tiene miedo Y si no tiene miedo Preocúpese Si tiene miedo Si está bien Porque el miedo Uno lo controla Que no pase a pánico Digamos Y te paralice Pero el miedo Es súper bueno Es un estímulo Claro Es como siempre Dice De la infancia Hay O sea La cueca Ya es un lenguaje Franco Es como el inglés Que hablamos todos Hay unos que Mi hermano Pero todos Todos hablan Todos hablan Pero cómo ha cambiado La cueca En el sentido De la Porque también Hay una cueca Y aquí también Hay una Cofradía Digamos De la defensa Del purismo De la cueca Como en todas Estas cosas Pero al final Se defiende De un esnovismo También En el cual Se puede caer Si Bueno Tiene Tiene un Un viaje Muy interesante Como decía La maestra Margot Yola Tiene que tener Dinámica Tiene que estar Constantemente Transformándose Moviéndose Viviendo Viviendo Tiene que ser algo vivo Eso es correcto Vivo Vivo Libre Democrático Y en ese sentido La gente joven Los jóvenes La agarraron Y ellos son los responsables De este renacimiento Que hubo Por ahí Por el principio De este siglo Por el 2000 Se produjo este renacimiento Con los chileneros Los mismos tres Que empezaron a tocar Cueca del tío Roberto Parra Los búnkers La galla joven Se apoderó Del sentido libertario De la cueca Un poco en contra De este esnovismo Que dices tú Que instaló la cueca En un material De estudio Un material De museo Que es intocable Que no se podía Transformar en nada Bueno La gente joven Es muy sabia En ese sentido Quizás no porque Lo tenga presente Sino por O sea No Fuera con las barreras Y se baila Como se quiere Porque es un sentimiento Se canta Como se quiere Porque es un sentimiento Y renació la cueca Renació De la mano De los viejos sabios Que siempre abrieron Las puertas A los cabros El nano Núñez Por ejemplo El tío Roberto Parra Y gracias a esos Viejos sabios Digamos Los cabros Se enamoraron Nuevamente Y obviamente Hoy día La cueca Yo ya le perdí La pista Hacia el seguimiento Allá se disparó O sea No tengo idea Cuántos grupos Hay De cabros jóvenes Haciendo cueca Mujeres Muchos mujeres Sí Está de todo O sea Allá Vuela Se transformó En algo realmente Natural Uno Que se iba Va en la micro Escucha cantar cueca Va paseando Por ahí Hay una fiesta Donde están tocando cueca Es algo ya Parte de De nuestra cultura Pero de verdad No impuesta Como un deber Sino como ya un placer Pero lo interesante Es que como es un baile La métrica Se tiene que mantener Sí O sea Toda esa libertad El baile Te obliga De alguna manera A la métrica Ahora Hasta eso está cambiando Hasta ahora Las cuecas Muchos están escribiendo Cuecas para escucharlas O sea A mí de hecho Me encanta Que con el grupo nuestro Cantamos Horacio está componiendo Cuecas más cantadas Más para ser escuchadas Con otra Con otra No sé cómo son los términos Pero de una manera Que en el fondo Si tú te ponías a bailar Esa cueca No te va a funcionar Siéntate Y escucha la letra Disfruta la melodía Hasta eso ya Se está hablando No necesariamente Tiene que ser un baile Es música Para bailar Pero también Para escuchar Los argentinos Como nosotros Hacemos chacarera Y la hacemos De cualquier manera Y dicen No Si esto es una danza Tiene que tener Ustedes lo que hacen No son chacareros Son chacarraras Chacarraras Darle ahí Como el clavo A la esencia Es muy difícil Es muy difícil Ahí estamos imitando Estamos partiendo De afuera para adentro Pero en algún momento Si es que Por ejemplo Como pasó con la cueca Llegó acá a la cueca Y partió como imitación La gente le gustaba Que se yo Y de pronto empezó A tomar Una personalidad Que la hizo chilena La hizo cueca chilena Con todas sus variedades Absolutamente Con todas sus Fantásticas variedades Sí Y la música O el teatro O todo 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 Yo no consigo Digamos O sea Teatro Bueno Actuación Porque teatro Hoy en día Está difícil Pero la actuación Y el canto O sea Para mí Es algo Que es indivisible En este momento No podría Me siento Un bendecido Y un agradecido De que se haya como Abierto esa Esa inquietud Por la música Si bien como actor Participé en algunos trabajos Donde cantaba Era Era un elemento más Pero ahora es realmente Un Una ruta Un 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 camino Que Que no podría dejar De transitar O sea Son dos caminos Un pie en uno Y un pie en otro Voy a decir Como Con un pie En las dos veredas Que no empiecen a abrirse Que en algún momento Se van a abrir Me voy a rajar Ahí nomás llegaste Daniel Muñoz Y Y Y ¿Qué queda De la ruralidad De la ruralidad De tu infancia? De la ruralidad Bueno Yo creo que Debe quedar harto Esos recuerdos Que siempre afloran De cabros chicos A patapelar Caminando Corriendo Por los cerros Por el río Esos aromas Todavía existen A veces cuando Vamos de paseo Al campo Se producen Como unos golpes Eléctricos Que me conectan Y eso quiere decir Que eso está vivo Todavía O sea Mi Mi paz Mis buenos sentimientos Afloran Cuando estoy en contacto Con Con los aromas De la tierra Con los árboles Con la naturaleza Eso yo creo que Es recuerdo De la ruralidad Ahora La ruralidad De este pueblito Así Que fue San Fernando Eso ya Ya quedó en el recuerdo Ya eso Ya no existe Ya se fue Y la ruralidad En general Yo creo que ya Es repoca Que ya poco eso En Hay poco eso En los pueblitos En los pueblitos Casi no existe Sí En muchos casos Son casi Dormitorios O ya Reposo De ancianos Exacto Exacto Sí Están como Desapareciendo Eso Son Son como Un recuerdo Un bonito Recuerdo De algo Que fue Y que ya No creo Que vuelva Pero y qué pasa Con la comunidad En una mega ciudad Como ya son No solo Santiago Las zonas centrales Una mega zona urbana Digamos Yo creo que la medida Que haya gente buena Gente con Con sentido De comunidad De vivir todos De común acuerdo No sé cómo se define La palabra comunidad Porque ahora En la constituyente El sentido De pertenencia Del último caso De que tú tienes Una relación Con tu vecindario Bueno uno pasa Y ve estos huertos Comunitarios Que hay en las vereas Son cositas chiquititas Pero te produce Una sensación De que aquí No hay No está uno solo Sino que hay varios Que están ahí Que hay cooperación En el edificio nuestro También tenemos Buena convivencia Hay que hacer Hacia en el edificio Nos ponemos de acuerdo Nos organizamos Y eso genera Una buena Una convivencia Yo creo que En la medida Que eso se desarrolle En las grandes ciudades Que tienden Como a producir Monólogos Así sociales En la medida Que eso Que eso cambie Que las autoridades Hagan Que eso cambie Los que tienen Que como dirigir Todo esto Eso se puede Puede hacer Esta ciudad Más amable Más amigable Escuchando A la constituyente A veces Hacen invitación A gente Para que explique Y cuente Sus experiencias Para nutrir A la convención Llegó un arquitecto No recuerdo el nombre Pero ha hablado Justamente De eso Que me preguntas tú Cómo transformar Cómo a través De la constitución De la nueva constitución Se pueden establecer Reglas Para que las ciudades Que casi el 90% De los chilenos Viven en ciudades Se transformen En lugares amables Que vayan de la mano Con esta nueva constitución Que queremos En esta nueva manera De vivir Que queremos Como país Claro Y la idea De que Esta ilusión De que eres tú Contra el mundo O tú Conquistando el mundo Digamos Es absurda ¿Solo? Somos Solo Es como medio Quijotesco De alguna manera Este último periodo Nos ha Nos ha dejado En claro eso Sí O sea Solo Estamos perdidos Absolutamente Y la música Lo bonito Lo importante Que fue la música En estos dos años De pandemia La cantidad de vidas Que salvó la música El arte En general Gente que no tenía Nada que hacer De repente Dijo Ya voy a empezar A estudiar guitarra Voy a empezar A estudiar piano Se agotaron Se agotaron La guitarra Los instrumentos Es maravilloso O sea Eso es importante La música Y los artistas En Yo creo que son Los que sostienen La naturaleza humana Al ser humano Hoy en día Así Bueno Daniel Pucha Tenemos Tendríamos Estoy seguro Muchísimo Harto Para conversar Pero nos quedan Todavía Unas Unas cuequitas Pongámosle cueca Y pongámosle cueca A septiembre Este mes de septiembre Los viejitos Tienen que pasar agosto Pero Chile Tiene que pasar septiembre Porque en septiembre Le pasa todo a Chile Sí Exactamente En septiembre Entonces pasamos De la celebración Al duelo Y del duelo A la euforia De la euforia La historia de Chile La historia de Chile Septiembre En nuestro En nuestro mes Como montaña rusa Bueno Vamos entonces A terminar Queremos Desde luego Agradecerte Tú ya has estado En el colegio Sí Claro Estás invitado Desde luego Cuando volvamos A escuchar La risa Exactamente De nuestras niñas Y niños En los patios Feliz acepto En ese momento Mágico De la educación Que es el recreo Eso debería ser El colegio Pero el recreo Te queremos Tener por allá Acepto la invitación Un abrazo Y vamos a terminar Vamos a la chilena Vamos a la chilena A miña y a carambola Arrastraíta como para atrás Me decía una mujer Zambita y rosa Zambita y rosa Zambita y rosa Que también fue del ambiente Zambita y rosa Zambita y rosa Zambita y rosa Y pensar que por la cueca Y a veces remataban Y a veces remataban A puñaladas de carambola Mágico Si eran duela de cueca Y a chafalanada Y a rampas Y a puñaladas La cueca brava Zambita y rosa Si eran duela de cueca Y a chafalanada Y a carambola Pásela de collera, la chilenera, Zambita y Rosa y Amar Allá va y ya ve, no estoy llorando Allá va y ya ve, no estoy llorando Allá va y ya ve, no estoy llorando Allá va que por ti vive penando Allá va y ya ve, no estoy llorando La otra noche escuchaste en tu ventana y morena Unos gristes lamentos eran de mi alma La otra noche escuchaste en tu ventana Que eran de mi alma, sí, por tus encantos morena Se ha secado mi pecho, yo vierte llanto Y morirá de amor mi corazón, ay morena Vamos amigo Efren, con los buenos tiempos Al puerto, al puerto Siempre dejan en el puerto Allá va y un corazón destrozado, ay Managuá Ay, 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 un corazón destrozado, ay Managuá Y se van mares afuera, ay, 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 y nunca les ha importado, ay Managuá Ay, 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 no lo llores morena Que es su destino Cualquier día nos traga y adiós marino, ay Managuá Ay, no eres morena, que es su destino Ay, Managua Y adiós marinos, sí, tú lo sabías Que los marinos son amor de un día Ay, Managua Ay, amor de marinero Es pasajero Yes Ay, Managua Ay, Managua